Bueno, la verdad, en este momento, la selección, mucha gente está descontenta, no ha jugado bien, no ha gustado la forma de encarar esta eliminatoria de México. Sí, al final es cierto, se calificó, pero no hizo una, no tuvo una actuación convincente y la verdad, la gente está a la expectativa de saber qué pueda pasar con esta selección. Da la impresión que es cierto un recambio, no sé si no pudo hacerse o quedó un poco mitad de camino, pero digo, nombres como Tecatito, que son importantes y algunos más en ofensiva, lo de propio Raúl Jiménez, como que el material estaba Chucky Lozano, digo, hay de la mitad hacia adelante con que eso nos parece importante, ¿no? Bueno, yo pienso que sí hay jugadores interesantes, ¿no? Pero yo creo que, como tú bien comentas, yo creo que ese recambio, como debió de haber sido, no creo que se haya hecho todavía. Creo que en ese sentido ha fallado. Hay jugadores que ha llamado que no han sido lo que esperaban de ellos, caso de Funes Mori, que fue un jugador que mucha gente abogaba para que llegara, pero realmente no le ha ido bien en la selección. Hay la polémica de que por qué el chicharito no va. Para mucha gente debería de estar, para otra no. Por cuestiones, dicen que por cuestiones disciplinarias. Y bueno, te digo, eso es una serie de cosas que está pasando con la selección. Al principio, cuando llegó el señor Martino, la verdad, a mí en lo personal me gustó mucho la forma como estaba teniendo su autocrítica, como jugaba la selección. Pero de unos meses para acá, después de esas derrotas tan dolorosas con Estados Unidos y todo lo que vimos, pues el equipo como que perdió confianza. Esto por ahí es de cierto desconocimiento estricto, pero ¿sorprendió Canadá con la eliminatoria que hizo? Yo pienso que sí, yo creo que sí, aunque te voy a decir, para muchos no, por la razón de que es un equipo que está trabajando con proyectos, que está trabajando con una planeación. Y eso al final de cuentas le está redituando, ¿no? El saber trabajar. Y creo que ahí se está dando cuenta uno que cuando trabajas bien, vienen los resultados. ¿Hasta qué punto por ahí el hecho de competir en CONCACAF y que, bueno, es Canadá, Estados Unidos, por ahí Costa Rica, por ahí un Panamá, pero el resto no es un nivel competitivo, puede ser Sudamérica. ¿Hasta qué punto eso es una cuestión, entre comillas, de cierto engaño para la selección mexicana, por ejemplo, que siempre es el rival a ganar? No, bueno, es una realidad, pero al final de cuentas no nos podemos quejar ni podemos agarrarnos de ese pretexto. Es la zona que nos tocó y ya, o sea, ya no podemos andar de que somos, es más, de hecho ya no somos el gigante de la zona. Es una realidad. Hemos visto cómo ha crecido Estados Unidos, cómo ha crecido Canadá, el mismo Panamá, o sea, independientemente del lugar en que hayamos quedado, México no ha sido esa locomotora que normalmente era antes, ¿no? Pero si estando así en una zona hemos tenido este tipo de situaciones, imagínate, ahora que estuviéramos en la zona de la que están ustedes, donde realmente hay equipos de primer nivel como Argentina, como Brasil, como Colombia, en fin. Creo que lo que tiene que hacer México es realmente planear ya mucho mejor las cosas, tener un proyecto a largo plazo y no pensar tanto en lo económico. O sea, yo creo que hay veces que se puede hacer las dos cosas juntas y no nomás lo otro, ¿no? Anteponiéndolo económico a lo deportivo y yo creo que ese es uno de los errores que está cometiendo nuestra selección, los errores que están cometiendo en la Liga Mexicana, del ascenso, el no descenso, toda esa situación creo que está afectando mucho al fútbol de nuestro país. Él no está en la Libertadores, también es algo que no nos ha ayudado a nosotros porque en lugar de tener partidos con otro tipo de equipos, pues tenemos otro, estamos jugando en otro nivel. Indudablemente. ¿Cuál es un poco la visión que tienen del equipo argentino? Porque para nosotros está, desde que ganó la Copa América en un momento bárbaro, pero ¿qué piensa usted de esta Argentina? No, bueno, definitivamente sabemos que Argentina es una selección importante, es de las selecciones importantes del mundo, es un equipo que tiene grandes jugadores, que desgraciadamente México no le ha podido ganar en los mundiales, y yo creo que al final de cuentas va a ser un rival a vencer, ¿no? O sea, creo que en este caso, y qué mejor que el Tata Martino conoce perfectamente a la selección argentina, ¿no? Los jugadores también y saben que no va a ser un día de campo, va a ser una selección complicada. Fernando, las últimas, dejaron ustedes en el 86 la vara alta del quinto partido y no pudo volver a repetirse. Para quienes no vimos el mundial, ¿cómo jugaba ese equipo mexicano? Yo creo que ese mundial para México fue el parteaguas, o sea, creo que fue un mundial bien jugado, creo que Bora hizo una buena selección de jugadores, al final de cuentas nos leyó la cartilla de que fuera egos, que tenías que tener ese ego, pero por México, que todos lucháramos por un bien común, México había pasado una pena muy grande con el terremoto, que había sido un año antes, entonces todo eso creo que influyó para que nosotros nos concientizáramos de lo que podíamos hacer, de lo que podía pasar, de la alegría que le podíamos dar a toda esa gente, y yo creo que por esa razón México hizo un buen papel, pasó el quinto partido, estuvimos a punto de derrotar a Alemania, pero bueno, ya sabes cómo son los penales, nos tocó fallar y ya no pudimos estar entre los cuatro mejores, pero bueno, creo que un quinto lugar fue excelente para México. Más allá de los goles de Maradona y algunas imágenes que se repiten, está el gol suyo a Bélgica, ese cabezazo tremendo que es un festejo inolvidable, ¿cómo lo recuerdas? Sí, la verdad, pues tuve la fortuna de meter ese gol, para mí fue muy especial porque mi padre había fallecido cuatro meses antes, entonces yo tenía mucho en la mente el hecho de poder meter un gol, de hecho lo soñé, y cuando me toca meter ese gol, y después al final también me toca meter otro contra Irak, pues fue una alegría inmensa, la verdad, para hacer defensa, que no era normal, y recuerdo pues ese Mundial con mucho cariño, porque me dio la oportunidad de estar en el escaparate Mundial. Bueno, hace poquitas semanas nos dejó Tomás Boy, que era capitán de ese equipo, ¿qué jugador era Tomás? Tomás Boy, sí, Tomás Boy fue un gran compañero, Tomás Boy era un jugador con una personalidad muy buena, con un fútbol excelso, la verdad, era un jugador que con bola controlada le pegaba con la derecha, con la izquierda, te ponía la pelota donde tú querías, la verdad, creo que era un jugador, a pesar de sus 34 años, creo que Tomás Boy era un jugador muy hábil con la pelota. Y en ese contexto, tenerlo a Hugo como ariente, como centrodelantero, ¿cuánto le daba al equipo a Hugo Sánchez? Bueno, Hugo Sánchez venía percibido de esa fama de goleador de España, el pentapichichi, desgraciadamente a Hugo, bueno, no le fue nada bien en el Mundial, pero creo que al final de cuentas, el tener a un jugador de la talla de Hugo en la delantera, por supuesto que era un rival de cuidado, ¿no? Los defensas sabían que no se podían descuidar porque en cualquier momento podía haberles hecho gol. Creo que Hugo también participó con su personalidad, con su liderazgo, para que México lograra lo que logró. Las dos últimas, primero, contra Alemania, digamos, ¿le faltó creer que podían ganar el partido en los penales? Porque si vemos el resumen, en la balanza creo que pesó más México que Alemania, ¿o no? Yo pienso que sí, yo creo que en los tiempos extras estuvimos muy bien, de hecho metimos un gol en tiempos normales, que nos lo eliminó el árbitro, creo que era colombiano, pero sí, creo que nosotros estábamos convencidos de que se le podía ganar a Alemania, creo que se hizo un buen partido por parte de nosotros, pero repito, digo, enfrentarte a, bueno, no por algo fue en segundo lugar, ¿no? Sabíamos lo que era Alemania con toda la calidad de estrellas que tenía, empezando por su arquero Schumacher, que era un excelente portero, Rummenighe, tantos jugadores que me acuerdo Hans-Peter Briegel, en fin, este, no, sí no la creíamos, la verdad no la creíamos, pero al final de cuentas, repito, en penales, pues tú sabes que siempre será un volado.